Para mí es un acto muy, muy emotivo porque hay gente aquí que pues que habéis defendido la camiseta de la selección española, gente mítica que hemos crecido pues los que queríamos ser futbolistas pensando en ser el día de mañana como vosotros y bueno pues hoy en esta responsabilidad como presidente de la Real Federación Española de Fútbol quiero darle las gracias a Fernando Giner y a su junta directiva. Todo ello con el objetivo de conseguir a través de la Asociación de Futbolistas Internacionales un sentimiento de pertenencia hacia una institución como la Real Federación Española de Fútbol que tanto ofrece a los que están en activo y tanto nos ofreció a los que ya no estamos. Nuestro presidente Luis Manuel Rubiales cree y apuesta por esta asociación y aporta lo necesario para cumplir con nuestros objetivos. Las leyendas nunca se retiran, simplemente dejan de competir. Muchas gracias a todos.